Excelencias, distinguidos delegados y participantes, quisiera darles la bienvenida a todos ustedes a la reunión anual número 18 del Foro de Gobernanza de Internet. Voy a ser su maestra de ceremonias en esta inauguración. Y antes de la ceremonia de inauguración de esta décimo octava reunión anual del Foro de Gobernanza de Internet, vamos a presentar un acto de inauguración que representa una tradición japonesa, el teatro Kabuki, que se llama Dos Leones, representada por Naoko Tosa. Kabuki es un arte escénico novedoso que surgió en Kioto a principios del periodo Edo. En este nuevo trabajo, un espíritu heroico de león aparece en una escena rejinshi, una obra maestra del Kabuki, y en esta escena, cuando el león huele a una flor, comienza a hacer movimientos violentos conocidos como una locura, desarrollados o actuados por un actor de Kabuki profesional que crean un performance de Kabuki digital que es adecuado para inaugurar esta conferencia. que disfruten una representación. que disfruten No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no seguro y que sea para todos. Durante casi dos décadas, esta cooperación entre múltiples partes interesadas ha demostrado ser extraordinariamente productiva y notablemente resistente frente a las crecientes tensiones geopolíticas y ahora su labor resulta más importante que nunca. Tenemos que seguir aprovechando las tecnologías digitales habilitadas por Internet para ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y para poder tomar medidas contra el cambio climático, construir un mundo mejor. Veo tres áreas de actuación. En primer lugar, debemos de trabajar juntos para reducir la brecha de conectividad y lograr que 2.600 millones de personas se puedan conectar en línea, en particular mujeres y niñas de países en vías de desarrollo. En segundo lugar, debemos de trabajar juntos para cerrar la brecha de gobernanza, incluso elevando y alineando mejor el trabajo del IGF y otros órganos digitales. Y en tercer lugar, debemos reforzar el enfoque de la cooperación digital basado en derechos humanos y centrado en las personas. Es imperativo que Internet, incluida su infraestructura física, la infraestructura física que lo sustenta, siga siendo abierto, seguro y accesible a todos. Y esto implica que las instituciones multipartitas de Internet deben de contar con más apoyo, no con menos. El panel de liderazgo que fue creado para el Foro de Gobernanza de Internet tiene como objetivo proporcionar orientación estratégica y apoyar a la financiación estable y mejorar el impacto de su importante labor. Para ayudar a avanzar esta búsqueda, tendremos recomendaciones preliminares a finalizar este año y esas recomendaciones preliminares que surgirán a finales de este año nos permitirán cumplir con este Pacto Digital Global propuesto para que se adopte en la Cumbre del Futuro en 2024. Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deben reunirse periódicamente para garantizar el seguimiento de los compromisos consagrados en el pacto. No podemos permitirnos otro repliegue en silos. Debemos trabajar para evitar que surjan lagunas en las nuevas tecnologías digitales, evitar la duplicación y abordar eficazmente los riesgos emergentes. Espero que su reunión en Kioto aporte una contribución esencial para avanzar con nuestros esfuerzos colectivos. Juntos podemos hacer realidad la ambición expuesta en el equipo de su foro y construir un mejor Internet. Queremos empoderar a todas las personas. Gracias. Gracias, señor secretario general. Y me uno a lo dicho por el secretario general expresando nuestro agradecimiento al gobierno de Japón por ser nuestro anfitrión. Excelencias, distinguidos delegados, como nos recordó el secretario general, tenemos un desafío y este implica cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo cual implica desafíos enormes y complejos. El Internet nos ayudará a poder solucionar estos problemas teniendo un futuro mucho más resiliente. Pero ahora hablemos de aquellas políticas que abarcan las tecnologías digitales, que nos permitirán lograr esto y que nos permitirán mitigar los riesgos. Los gobiernos deberán responder a través del órgano de las Naciones Unidas para poder hacer que todos los individuos trabajen conjuntamente, independientemente de sus trasfondos. El IGF debe fortalecer su labor y desempeñar un papel primordial en este foro, promoviendo la convergencia y el consenso e identificando una solución que permita lograr con todos los objetivos de la Agenda 2030. Recuerdo que es importante seguir buscando la facilidad de uso del Internet y esperamos que ustedes emitan recomendaciones en cuanto a cómo seguir adelante a este respecto. Hace 18 años, en 2005, damas y caballeros, el IGF recibió un mandato en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En 2025, la Asamblea General de Naciones Unidas revisó dicho mandato. Los Estados miembros considerarán los impactos y resultados del foro y determinarán su futuro. Tomando esto en consideración, les invito, los insto a considerar las tres preguntas fundamentales de la reunión de este año. Primero, si estamos todavía en medida de seguir cumpliendo con este propósito, si podemos medir el grado de avance y de logro de los ODS y si el IGF puede de mejor manera hacer cumplir el pacto global digital y permitir lograr un mejor futuro. Este foro tiene por objeto empoderar a todos los países para poder poner en práctica distintas políticas que apoyen un acceso más seguro, libre y equitativo de Internet para todos. Tenemos que asegurarnos de que esto sea una misión cumplida y esperamos tener una colaboración cercana y alianzas entre distintas partes interesadas. Y tendremos también que analizar cómo hemos avanzado en cuanto al cumplimiento de los ODS y tenemos que reducir la brecha digital. Tenemos que ser mucho más incluyentes y tenemos también que, en este foro, asegurarnos de construir ese Internet que todos deseamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Excelencia. Ahora quisiera invitar al señor Kishida Fumio, primer ministro de Japón, para darnos sus comentarios. Señor Kishida, por favor, tome, ocupe su lugar en el podio. Buenos días, soy Fumio Kishida, primer ministro de Japón. Muy buenas tardes a todos y quisiera darles la bienvenida a Japón. Me gustaría, primero, rendir homenaje a todos los que están aquí reunidos de manera presencial y a los que nos acompañan en línea por sus continuos debates para permitir que el Internet sea un mejor lugar y por sus esfuerzos para conseguir este objetivo. De verdad, se los agradezco. La filosofía básica del Foro para la Gobernanza de Internet, que hace hincapié en los procesos abiertos, democráticos e inclusivos, está verdaderamente en consonancia con los valores fundamentales de nuestro país. Nos complace enormemente poderlos recibir aquí por primera vez como país anfitrión del Foro de Gobernanza de Internet en su reunión anual. La tecnología digital, incluyendo al Internet, es un motor de la actividad económica y un factor que determina el crecimiento de muchas personas en todo el mundo. El Internet no solo es un foro esencial para la expresión que nos permite acceso a información y servicios que van más allá del tiempo y del espacio. No solamente se ha vuelto esencial para la vida y las actividades socioeconómicas, sino que también es extremadamente importante como el cimiento de las sociedades democráticas. Una Internet gratuita y no fragmentada es fundamental para el desarrollo de distintas funciones humanas como la libertad, la salud y el desarrollo futuro de la raza humana. Por otra parte, también es un hecho que Internet ha dado lugar a problemas como la difusión de información falsa y peligrosa, la delincuencia cibernética y todo esto amenaza nuestras actividades sociales y económicas. Pero no podemos darle la espaldas. Sin pasar por alto los aspectos negativos a los que me referí. Considero que el tema general de la reunión de este año, la Internet que queremos, empoderando a todas las personas, es una expresión de nuestra firme determinación de hacer realidad una Internet inclusiva que no deje a nadie atrás y que permita crear un camino hacia un futuro sostenible para toda la humanidad. Como país anfitrión, el gobierno de Japón considera que es una enorme responsabilidad contribuir a este debate. Y estamos convencidos de que la Internet debe seguir siendo abierta, libre, global, interoperable, segura y digna de confianza para poder promover una circulación de datos fiable y libre, o DFT por sus siglas en inglés, y seguir contribuyendo al desarrollo humano. Nuestro país apoya y sigue comprometido con la gobernanza de Internet a través de la participación de múltiples partes interesadas. Por último, pero no por ello, menos importante, la ciudad anfitriona, Kioto, es una ciudad con una historia llena de tradiciones. Espero que, mientras debaten acerca del futuro del Internet y crean vínculos con otros participantes, que también puedan disfrutar de la cultura, la gastronomía y de la hospitalidad que les ofrecen tanto Kioto como Japón. Espero que esta reunión en Kioto sea de verdad importante y provechosa para la comunidad internacional y para cada uno de ustedes. Quisiera con esto terminar mi discurso inaugural. Muchísimas gracias. Gracias, Su Excelencia. Y muchísimas gracias a ustedes. Vamos a darles un aplauso a nuestros dos oradores. Gracias. 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 Gracias.